Amigos de Atomics, ya es viernes, vámonos a descansar porque la semana ha estado bastante pesada. Espero que disfruten mucho su fin de semana, pero antes de ello las noticias, esto es Atomics News. Todos sabemos que ya salió PlayStation VR, pero hay algunos que lo están intentando usar, no precisamente con el PlayStation 4. Pues sí, el PlayStation VR ya está disponible y era cuestión de tiempo para que algún listillo intentara usarlo en un Xbox One o un Wii U, y los resultados son variados. Desde tuiteros japoneses que publicaron videos de sí mismos probando Splatoon, hasta quienes lo conectaron a su Xbox One y PC. Usando la salida HDMI para conectarlo, diversos reportes cuentan con resultados variados. Uno de los problemas que enfrentan algunos es la falta de audio. Como se imaginarán, la experiencia no será la óptima, es decir, solo se activa un modo cinemático. Y bueno, es lógico pensar que piense con cualquier dispositivo, pues ante nada es una pantalla. Y bueno, ¿qué sería de un Atomics News sin la acostumbrada nota de Pokémon? Más detalles de Grimer y Mok. Luego de todas las filtraciones y confirmaciones de las que nos enteramos los últimos días, Nintendo de Pokémon Company decidieron lanzar un nuevo trailer de Pokémon Sol y Luna. El trailer confirma a las versiones Alola de Grimer y Mok, quienes ahora pasarán a ser de tipo veneno oscuro y a contar con las habilidades Poison, Touch, Gluton. Se nos mostró también de manera oficial a Silvalli, la evolución de Type Null, el cual es tipo normal pero que puede cambiar a cualquier otro tipo mientras sostiene algún ítem en particular gracias a su habilidad RKS System. Los otros monstruos de bolsillo expuestos consisten de Hakamo'o y Romo'o, las evoluciones de Hangmo'o que son de tipo dragón peleador, Stiny y Tsurina de tipo planta y las evoluciones de Bounsuit y Ribombie, la evolución del Pokémon tipo insectoada Cutiefly. Ahí lo tienen amigos y recuerden que ahora que salga el demo no se lo pueden perder pues tiene extras que podrán seguir usando en el juego completo. Y viendo que a la gente le encantó que el nuevo Battlefield estuviera en el pasado, dicen que el próximo Call of Duty también podría regresar en el tiempo. Con la franquicia de Battlefield preparándose para llevarnos a la Primera Guerra Mundial, todo parece indicar que los juegos bélicos nos volverán a situar en periodos históricos del pasado. Antes del lanzamiento de Call of Duty Advanced Warfare, Sledgehammer tenía en mente llevar el universo de Call of Duty a la guerra de Vietnam con un título tentativo de Fogwart o simplemente Vietnam que se estaría ubicando en Laos y Cambodia. Esto fue cancelado pero rumores desde España señalan que esta idea se estaría retomando en la siguiente entrega de la serie. ¿Qué les parecería a ustedes la guerra de Vietnam para un nuevo Call of Duty? ¿Qué otras épocas les gustaría que volviera a visitar la serie? Yo sé que muchos de ustedes están jugando Jokai Watch 2 y ya tenemos detalles del tercero. Este julio se lanzó Jokai Watch 3 en Japón con dos versiones, Sushi y Tempura. Pero eso no será todo, una nueva versión titulada Jokai Watch 3 Tsukiyaki también llegará a dicho mercado el próximo 15 de diciembre. La revista Coro Coro destacó tres puntos de esta nueva versión. El primero será la presencia de Blasters T, que será una evolución de Jokai Watch Blasters, en donde los jugadores buscarán tesoros ocultos en calabozos y lucharán en increíbles batallas contra jefes. El segundo punto consiste en los dioses Jokai, quienes linken sus tres versiones de Jokai Watch 3, podrán encontrar cuatro dioses Jokai. Las dos versiones previas recibirán una actualización para poder interactuar con la nueva. Y finalmente un tercer punto dice que la historia estará vinculada con la película número 3 de Jokai Watch, es decir, los jugadores podrán hacerse amigos de Kolañan, personaje protagónico de la próxima cinta de la serie, que se estrenará a mediados de diciembre en el país del sol naciente. Muy bien la noticia, ahora esperemos que llegue a nuestra región. Y parece que podría haber más interesados por Super Mario Run que por el mismísimo NX. Todos sabíamos que cuando Mario llegara a dispositivos móviles iba a ser un hitazo, y ahora tenemos números para comprobar. La noticia llega desde Japón, como recordarán, Tim Cook, CEO de Apple, se encuentra de visita en dicho país y ya estuvo en las oficinas de Nintendo para disfrutar de Super Mario Run con el mismísimo Shigeru Miyamoto. Ahora, durante una entrevista para BuzzFeed en Japón, Tim Cook habló un poco sobre el primer juego de Mario y los dispositivos móviles de Apple, que llegará este diciembre, confirmando que al menos 20 millones de usuarios de iOS han elegido recibir notificaciones sobre el juego y su lanzamiento. Y como no iba a haber tanto interés en el juego si prácticamente todos tienen un celular, quizá era fácil entrarle a ese juego. Hasta aquí las noticias más importantes del día, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. No olviden checar todas nuestras reseñas y contenidos en Atomics.bg, pues ahorita hay un montón de lanzamientos. Descansen, coman bien, jueguen mucho. Esto fue Atomics News, yo soy Juan M y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!